Hola a todos los que están ahí con nosotros, bienvenidos a esta novedad virtual, por supuesto en el marco de la feria del libro, pero también de la novedad que hay con escritores colombianos en estas conversaciones que estamos teniendo a distancia, esta vez utilizando a Zoom y es un gustazo para mí saludar a Juan Esteban Constaín, es un escritor colombiano que seguramente muchos de ustedes conocen, Juan Esteban es autor de muchas novelas y también de libros que tienen que ver con la historia de nuestro país, recientemente una historia sobre la vida de Álvaro Gómez sobre su vida y su tiempo, pero también antes ha escrito novelas que tienen que ver también con sus gustos literarios, como El hombre que no fue jueves. Me gusta particularmente de Juan Esteban que también es columnista del tiempo, que a propósito es por los canales del tiempo por los que se está transmitiendo esta conversación entre Juan Esteban y yo, me gusta la biografía que tiene en su cuenta o en su columna, historiador y escritor colombiano, autor de las novelas calcho y el hombre que no fue jueves. Y me gusta sobre todo lo que dice al final, papá de María, Manuela y Miranda. Juan Esteban, ¿cómo vamos? Muy bien, encantado de estar aquí, don Jorge, y con toda la audiencia. Mil gracias. No hombre, Juan Esteban, a usted por acompañarnos y también a toda la gente del tiempo por permitir este contacto. Estaba leyendo en sus últimas columnas, Juan Esteban, sobre los hipocondriacos. ¿Usted es hipocondriaco? Sí, como todo el mundo. Todos somos hipocondriacos hasta que se nos demuestre lo contrario y más en tiempos pestilentes y de pandemia, pues uno no puede tener un resfriado porque ya se va de inmediato para urgencias. De hecho, es lo que no hay que hacer. No hay que hacerle concesiones al pánico. Pero sí quería escribir sobre esa condición antiquísima de la especie humana, que es la hipocondría, muy estudiada, pues, y se han hecho muchas teorías sobre ella porque en estos tiempos del coronavirus los hipocondriacos, como digo yo, allí estamos en alerta máxima y se vuelve casi a la vez una ilusión y un pavor ancestrales, ¿no? Sí, pero entonces le puedo decir a mi mamá sin problema que su hipocondría es una cosa normal y que no se preocupe que todos estamos en lo mismo, ¿no? No hay problema. Sí, sí, todo el mundo está en lo mismo. Es que yo, como digo ahí también, un amigo mío que siempre dice, gran hipocondriaco, dice, yo no soy hipocondriaco, yo estoy enfermo. Porque la hipocondría es una enfermedad y así la definieron desde la antigüedad. En esa época se pensaba que era una forma de la melancolía, como un mal que no tenía explicación. Entonces la gente empezaba a encontrar causas aparentes de ese mal sin razones hasta que ya a finales del siglo XVIII fue Kant, entre otros, Emmanuel Kant, que dijo la hipocondría es una condición de ciertos individuos que la cultivan como una pasión porque se mimetizan con todas las enfermedades que ven y que oyen. Esa es la característica por excelencia del hipocondriaco, la mímesis. Uno oye hablar de una enfermedad y se lanza... Claro que, entre otras, usted me corregirá, pero yo creo que Kant tenía unas costumbres muy particulares. Dicen en las biografías que se vistió siempre de la misma manera los últimos 40 años de su vida. Esto era una camisa blanca, un pantalón que debía ser gris y un blazer del mismo color y que salía cada día cuando tocaba la campana a las 5 de la tarde del pueblito en Alemania en el que vivía y nunca cambió de rutina. Un tipo muy particular. Sí, además que nunca salió de su pueblo un filósofo que comprendió como nadie el universo. Y esa es una paradoja muy bella de la biografía de Kant, que sí era un personaje maravilloso. Hay un libro de su criado que cuenta los días finales de Kant, que después de Quincy sacó de ese libro otro muchísimo mejor, que también se llama así, los días finales de Immanuel Kant. Y es una maravilla ver a este personaje poseído por toda clase de delirios, mientras que trataba de aferrarse a su razón, que él la definió como nadie en Occidente, ¿no? Sí, pero me pregunto si esa condición del hipocondriaco, que como usted dice, somos todos, tiene también mucha relación con la manera como estamos apegados a la vida, ¿no? Porque incluso aquellos que son fatalistas en su destino, si se sienten ante la posibilidad latente de una enfermedad terrible, se están agarrando de lo que puedan para seguir vivos, ¿no? Es, no sé, en tiempos de pesimismo es curioso que tenga una relación en esas dos cosas. El hipocondriaco, por supuesto, lo es porque no quiere dejar de vivir. Claro, claro, es un apego irracional a la vida. Sí, absolutamente, absolutamente. Mire, leí otra columna que me pareció muy buena en los primeros, no los primeros días, pero cuando íbamos como en la mitad de la cuarentena, creo que es del 15 de abril, que es la columna de Sin Salir. Y usted dice ahí que los huraños deben estar felices. ¿Está usted feliz en la cuarentena, encerrado en su casa con sus libros y con sus hijas, Juan Esteban? Pues, gracias a Dios, yo estoy muy bien y sé que esa es una condición privilegiada, sobre todo en un país como Colombia. Sí, sí. Entonces, en la medida de las posibilidades, yo estoy muy bien. He tenido la posibilidad de desatrasarme en una cantidad de lecturas que estaban allí en la mesa de noche y que estos días de confinamiento me han permitido ir liberando, aunque me hacen mucha falta dos de mis hijas que están en Berlín, en Alemania, y estamos pues aquí en mi casa con mi hija chiquita, mi esposa. Gracias a Dios, todo en orden, aunque debo decir que yo les hice un gran homenaje a los huraños. Yo no los soy, pero sí me suscitan una gran solidaridad en estos tiempos y una gran admiración esos huraños profesionales que han practicado el distanciamiento social desde que nacieron y que ahora están de plácemes porque no les toca abrazar a nadie, saludar a nadie, felicitar a nadie. Entonces, también, así como los hipocondriacos estamos en alerta máxima, los huraños están viviendo una inesperada primavera y yo creo que ellos son los que quieren que la cuarentena no se acabe nunca. Claro, usted mencionaba en la columna la historia resumida, lo hizo en un par de líneas y nos puede contar un poco más, estaría bueno. Para todos aquellos que nos dedicamos al periodismo y que no conocimos ni siquiera en vida las obras de Klimt, usted lo menciona allí como un huraño de esos, digamos, que además ha sido una cosa fundamental que era tomar whisky durante su aislamiento, digamos, voluntario. ¿Cómo era Klimt, Juan Esteban? Bueno, lo primero que hay que decir para reivindicar una de las enseñanzas del maestro Klimt es que no hay cuarentena que aguante a palo seco. Si la cuarentena es con trago o no es. Pero lo otro es que Klimt no era un huraño arquetípico porque no era un tipo antipático, era tímido, muy tímido, como son los caballeros. Antonio Caballero, el sobrino de Klimt y otro gran maestro y otro gran escritor que heredó su vena humorística. Es también bastante tímido. Yo creo que Eduardo Caballero Calderón, un gran maestro, papá de Antonio, también debía ser muy tímido y de pronto él sí, un poco osco. Pero Klimt fue el mejor columnista que hubo en Colombia durante, qué sé yo, 60 años. Tuvo el mérito de que hacía humor y lo hacía de manera permanente. Tenía tres columnas a la semana en el tiempo. Incluso llegó un momento en el que tenía una columna en el tiempo con el seudónimo de Lucas y otra columna en El Espectador con el seudónimo de Klim. Y alguna vez Luis Cano, en El Espectador, le dijo a Klim, mira, en el tiempo te está imitando un tipo que se pone el seudónimo de Lucas, pero no te preocupes que tú eres mucho mejor. Y era él porque además para poder vivir tenía que trabajar en ambas partes, practicar todas las formas de lucha y como era tan agudo y como era tan ácido y tan brillante en tiempos del sectarismo y de la violencia con mayúsculas, esa guerra civil no declarada entre liberales y conservadores, Klimt se hizo merecedor del altísimo honor de que muchos godos lo persiguieran para pegarle, para insultarlo, incluso para matarlo o por lo menos proponerle duelos. ¿No? Sí, él participó en dos duelos de los que dejó noticia, uno con el general Casavianca y ambos además los ganó de manera rocambolesca porque pues no mató al contrincante, sino que los godos fallaron, él sobrevivió, pero en un momento de su vida él dijo, yo no me voy a someter a esta angustia permanente de que los godos me peguen y me apaleen y me quieran matar y se fue recluyendo, pero eso sí, muy bien provisto de dosis generosas de whisky que nunca le faltaron, amigas y amantes que lo consentían y lo adoraban y una bata de paño elegantísima que no abandonó jamás y Klimt se encerró en su casa con su máquina de escribir y desde allí siguió siendo el mejor analista de la vida colombiana y esa es otra lección, que uno no necesita tampoco estar todo el tiempo afuera como para medirle el pulso a la sociedad en la que vive. Klimt desde adentro estaba más informado que nadie y fue quien mejor retrató todos los delirios y absurdos de nuestra sociedad, entonces por eso le hice un homenaje. Eso que usted cuenta del Tiempo y del Espectador, yo no sé si usted tiene noticia de algún otro columnista que haya logrado la hazaña de publicar en los dos periódicos El Tiempo y El Espectador al tiempo sin que ni el uno ni el otro tuvieran conocimiento de ello, o sea, eso es una cosa... Sí, es una cosa excepcional, ahí en El Espectador había un personaje que era Gabriel Cano, que era el gerente, que entre otras sus periodistas le decían Gabriel Danuncio, porque lo único que le importaban eran los anuncios de la prensa y fue él el que al final puso en cintura a Klimt y le dijo oiga, usted no puede estar en Santa Fe y en Millonarios jugando el clásico y obviamente los santos pues pagaban más, Klimt se fue, era primo además, Klimt de los santos se fue al tiempo y en El Tiempo estuvo yo creo que 40 años hasta cuando hizo una columna feroz contra Alfonso López Miquelsen fue el crítico más grande de Alfonso López Miquelsen, había un pleito de familia entre ellos dos y Klimt pues le tenía la pluma en la garganta todo el tiempo a López en su gobierno del mandato claro hasta que ya se excedió y López Miquelsen como presidente de la república dijo o Klimt o yo, les dijo a los santos, le dijo pues a Hernando Santos y a García Peña, a Roberto García Peña les dijo ustedes o sacan a Klimt o me voy yo de la presidencia, trataron de persuadir a Klimt de que se jara en sus ataques contra López, él por supuesto no lo hizo, salió del periódico y se fue a escribir en El Espectador los últimos cuatro años de su vida. Lo que quiere decir que tampoco es una novedad que los gobiernos interfieran con los columnistas hace 40 años, mi querido Juan Esteban, historia patria. Claro, claro que en tiempos de Nariño los presidentes eran columnistas que yo creo que era mucho peor, entonces es mejor que interfieran a que escriban ellos las columnas. Usted es un tipo que claramente tiene una gran memoria para recordar a todos estos maestros, quiero decir maestros, en este caso de la opinión, de las cosas que escribían y que decían, de los análisis que hacían del país que les tocó, que es el mismo que nos ha tocado más o menos a nosotros. Cuando usted relee esas columnas, muchas de ellas de Klim, de Eduardo Caballero, en fin, ¿le parece que todavía son columnas pertinentes para lo que nos pasa hoy? Sí, muchas de ellas. Sí, en el caso de Klim, el milagro es que su humor tan circunstancial perviva todavía y yo creo que eso se debe, sin duda, a su maestría literaria. Si Klim no hubiera sido tan buen escritor, su humor habría caducado hace mucho porque era un humor de circunstancia en el que uno muchas veces no sabe quiénes son los personajes de los que él está hablando, a todos los cuales les clavaba unos apodos pues muy de parroquia, la verdad. El humor de Klim, como humor era muy parroquial, pero lo redimía su grandeza literaria. Pero en general, Colombia ha tenido una saga de grandes columnistas tanto en la prensa liberal como conservadora, como de izquierda, como de derecha y ese sí es un expediente interesante para ir leyendo nuestra historia día a día, pero también para ir confirmando o no esa hipótesis que tiene Antonio Caballero de que aquí los columnistas siempre dicen lo mismo porque la realidad nunca cambia. Se repite, sí. Hay casos persistentes y hay como unas fuerzas allí que vuelven y vuelven y vuelven y escribir columnas o hacer caricatura pues no es sino reflejar esas fuerzas. Sí. Usted reflexionó mucho últimamente en múltiples entrevistas que dio Juan Esteban sobre su libro de uno de sus ídolos de la infancia, de adolescencia y de adultez también que es Álvaro Gómez sobre el... Es que no sé si llamarlo el apelativo o cómo describirlo, pero sobre ser God. No, y usted decía ahora Klim no quiso que los Godos lo siguieran persiguiendo y que eventualmente lo fueran a matar. ¿Por qué tenían y siguen teniendo tan mala fama los Godos? ¿Es inmerecida? Depende el Godo, pero como siempre y como en todo. Yo creo que hay algo que se llama el espíritu conservador o lo que Álvaro Gómez llamaba el talante conservador y esa condición intelectual, espiritual es bastante solitaria y es bastante atípica porque al final un conservador está en contra de la modernidad y está en contra de todo aquello que ha triunfado en la historia en los últimos 500 años. Entonces, el espíritu conservador es bastante romántico y anacrónico, por supuesto, y cuando eso se vuelve ya un fenómeno colectivo de partido, pues se va degenerando como en una caricatura que llega hasta el extremo funesto de la derecha porque yo siempre he dicho que la derecha es como la depravación y la perversión del conservatismo que es una cosa muy distinta. Ahora, en la historia de Colombia hay que tener en cuenta que la versión del presente y del pasado que triunfó y que se impuso después de la violencia con mayúsculas, después de la guerra civil no declarada entre los dos partidos, fue la liberal y allí surge un sesgo que a mí me parece perjudicial para la comprensión de nuestro pasado y es ese maniqueísmo en el que solo los conservadores fueron protagonistas del sectarismo y de la guerra y de la violencia mientras los liberales eran unos repúblicos racionalistas que hacían periódicos y los otros estaban pues perpetrando masacres. Resulta que el sectarismo aquí corrió parejo en todos los sentidos y tanto los liberales como los conservadores fueron partícipes de esa locura, de ese delirio, de esa ceguera en la que muchos conservadores pues tienen una gran culpa, una cuota altísima de responsabilidad pero también muchos liberales. Entonces hay que matizar un poco esa visión de los godos como los responsables exclusivos y excluyentes de todo lo malo aunque hay muchos godos que sí se merecen muy bien esa fama. Suerte. Claro, pero en eso del sesgo Juan Esteban en estos días estaba conversando con nuestro amigo en común Mauricio Lleras el dueño del prólogo de un libro que he estado leyendo en esta cuarentena que es una novela que yo probablemente si alguien no me la menciona no la hubiera leído y hombre, después me hubiera arrepentido de no haberlo hecho. Es una novela que es casi una novela histórica, es la historia de tres generaciones de mujeres en China. La novela se llama Cisnes salvajes de Jung Chang y esa novela es impactante por las cosas que cuenta de la vida durante las épocas de Mao y leyendo la novela no puedo evitar preguntarme si ese sesgo no está de alguna manera también presente en la historia del mundo y le pongo un ejemplo muy concreto a nadie se le ocurriría a nadie acuerdo claro que cada vez hay más gente que lo hace pero en general son condenados a nadie se le ocurriría salir a marchar con una bandera de un símbolo fascista o nazista en cualquier calle de cualquier ciudad del mundo pero en cambio hay marchas con el rostro de Stalin y eso parece normal es como que el horror de cierta izquierda si quiere ponerlo en esos términos se ha contado menos o se menciona menos que el otro horror que también fue espantoso esto no estoy tratando de justificar de ninguna manera el crimen horrible del fascismo pero usted me entiende lo que quiero decir con esto o estoy yo sí claro no 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 y es que es el relato de la historia de la modernidad en la que los valores modernos tienen de entrada pues un prestigio incontrastable o sea todo lo que se asocia con ese triunfo de la modernidad al final se asocia con valores por naturaleza buenos e irrefutables mientras todo aquello que se sale de esa forma pues por principio se considera perverso y malo entonces en la discusión política es lo que usted está diciendo nadie pues sale con las enseñas del fascismo del nazismo pero mucha gente si sale con la enseña de la unión soviética y la cara de Stalin ahí parecería que hay un matiz yo por supuesto también creo que no hay matices y que todas las formas del horror pues son igual de condenables ahora lo otro también es que la versión suprema del horror en el siglo XX pues es la del holocausto y es la del nacionalsocialismo entonces eso sí no tiene discusión como fisura ni discusión ninguna sí 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 pero sí es curioso como esos sesgos digamos y por supuesto que llegan a la discusión política de eso que decía García Márquez acá no hay analistas políticos hay hinchas y es porque si a usted le dicen que usted es un godo en la calle es casi que un insulto todo es casi no es un grito de guerra de alguna manera como usted me está insultando con eso que me está queriendo decir que yo qué al ser godo no pasa usted hacía distinción uno puede ser godo y no ser de derecha con Esteban sí yo creo que sí ahora si vuelvo le digo si a mí me gritan godo en la calle yo devuelvo diciendo pero no lo suficiente es casi un un lamento pero pero sí yo creo que para mí es muy difícil de explicar esto que estoy tratando de explicar aquí porque hay una percepción generalizada y de pronto inevitable en la que el espíritu conservador corre parejo con la definición política de la derecha pero yo me siento en muchos aspectos de mi vida muy conservador sin embargo pues también soy liberal en el sentido en que creo en el estado de derecho creo en las libertades por ejemplo en el caso colombiano creo en el orden constitucional de la constitución del 91 con todo lo que significa en las discusiones morales que tienen que ver con la igualdad de género el aborto etcétera pero en muchos aspectos de mi vida en lo que tiene que ver con mi percepción de la historia de lo estético me siento conservador pero nunca me he sentido representado por eso que se llama la derecha y que me parece una depravación ya dije una aberración es como la condición aberrante y aberrada de ese espíritu conservador en el que uno tiene una cantidad de faros intelectuales que también fueron muy malentendidos y muy solitarios porque no pueden coincidir con nadie en su percepción del mundo o sea un personaje como Chesterton con ese humor un personaje como Nicolás Gómez Dávila un personaje como Chateaubriand un personaje como Jouvet en fin hay una serie de personajes que encarnan por lo menos un cierto escepticismo sobre el triunfo aplastante del espíritu moderno al final eso es el conservatismo el romanticismo como una espina escéptica frente a todos los relatos triunfantes y aplastantes de la modernidad y ese racionalismo excesivo que puede acabar como en como en la gran paradoja de la adoración religiosa de la técnica es una cosa pues por supuesto muy compleja pero pero yo sí creo que hay una diferencia enorme entre ser conservador y ser de derecha y a veces no tienen nada que ver usted usted mencionaba a Chesterton que es otro de sus ídolos literarios y al que le hace además un homenaje también en un libro que le cambia un poco el título a una novela de él una historia de él de Chesterton pero con eso que acaba de decir Juan Esteban esos escritores que usted identifica en su pensamiento como conservadores la tuvieron más difícil en su época para que los leyeran y los apreciaran por esa condición algunos sí otros no Chesterton por ejemplo se volvió como el caudillo del espíritu conservador en la Inglaterra de su tiempo y eso le dio muchos lectores pero porque Chesterton a la manera de Klim tenía un talento literario y un sentido del humor únicos entonces su legión de lectores en su época estaba poblada incluso por aquellos que detestaban su pensamiento pero que no podían resistirse al encanto de ese genio de ese genio no sólo del catolicismo sino de la vida en el caso de los franceses por ejemplo yo creo que también fue muy rentable para muchos de ellos en un momento dado oponerse a la revolución francesa y luego oponerse al bonapartismo que es el caso de Chaturriand que se vuelve como un ídolo del closet ideológico de una cantidad de gente que en Francia no estaba de acuerdo con el horror en el que se había vuelto la revolución francesa y luego con su deriva dictatorial bonapartista pero si hay otros casos en los cuales pues el signo de un pensamiento conservador y de un escritor conservador es la incomprensión es la incomprensión de quienes desprecian esa forma de pensar pero lo peor la incomprensión de quienes creen estar de acuerdo con ese escritor yo tengo un diálogo siempre mucho más fértil con quienes siento que están en otra orilla que la mía que con quienes creen que están en la misma orilla en la que yo estoy y con quienes no me identifico para nada y ese fue el destino de un personaje como Joubert por ejemplo Joseph Joubert u otros pensadores que no son fáciles de decir en su época ni de leer pero que el tiempo reivindica claro imagínese que ahora pienso viniendo un poco más hacia el siglo XX en lo que ha sido el presente pero también en los últimos años de la vida la consideración que tuvieron ciertos críticos literarios con Borges porque Borges tuvo que explicar bueno no sé si él directamente pero muchos grandes lectores de Borges se han preguntado por qué fue tan silencioso con respecto a los kérmenes de la dictadura como un poco acusándolo y la famosa foto aquella con Pinochet y yo que tengo la impresión de que era un tipo despistado que no sabía muy bien lo que estaba ocurriendo y sin embargo es como que eso mancha a un tipo que era brillante incluso muchos creen que el Nobel nunca se lo entregaron por eso sí claro bueno Borges no sólo era despistado sino que era muy ciego entonces también muchas de las cosas de su vida están determinadas por esa circunstancia azarosa y trascendental de su ceguera sobre la que él escribió tanto pero además Borges era un espíritu libre como pocos y odiaba cualquier intento por esa clasificación gratuita a partir de baratijas a su juicio que son las ideologías incluso cuando él ya sabe que eso le ha costado el Nobel por su arisco conservatismo y espíritu casi reaccionario pues se entrega de lleno a toda clase de desplantes porque a él lo que le encantaba y uno se da cuenta leyendo el libro infinito de Bío y Cazares su diario de conversaciones con Borges que en últimas es lo más importante que escribió Bío y Cazares siendo él también un grandísimo escritor pero esa especie de biblia para nosotros los borgesianos pues muestra que el propósito fundamental en la vida de Borges no era la belleza sino la provocación y en un mundo pues tan tan entregado y enseguecido por las ideologías todo aquello que le permitiera provocar le interesaba más que su compromiso verdadero con cosas en las que él no creía él solo creía en los griegos creía en Virgilio y creía en la poesía Juan Esteban hablando de Borges ¿es Funes el memorioso una especie de elogio del olvido de la importancia que tiene olvidar? sí yo creo que sí yo creo que sí ese ese relato tan famoso reivindica la importancia de olvidar y el hecho de que a veces esa hipertrofia de la de la memoria como presencia se vuelve una condena fatal ¿no? sí sí está repitiendo todo el tiempo lo mismo ¿no? se vuelve casi que una narración imposible usted mencionaba ahora hace un rato que ha salido en esta cuarentena de muchos libros pendientes ¿qué ha leído? ¿qué ha leído de literatura de historia que tenía por ahí en la mesa de noche que no he leído antes? sí he leído muchas cosas he leído porque es que de verdad uno va acumulando y acumulando esperanzas por leer y nunca cumple y ese es ese es uno de los encantos de la bibliomanía de la acumulación posesiva de los libros que uno cree que va a leer y nunca lo hace pero créanme allí pero uno los ve ahí ¿no? consuelo eso es un consuelo y olerlos y olearlos entonces a mí me fascina la poesía y he vuelto a muchos poetas con los que a veces me peleo y luego me reconcilio entonces por estos tiempos y desde hace mucho he vuelto a la poesía de Octavio Paz que me produce una fascinación y un deslumbramiento sin igual debo decir que a mí Octavio Paz no me gusta tanto como ensayista pero como poeta pues sí me parece uno de los más grandes de nuestra lengua me leí también un libro que se llama La República de los Soñadores que es la historia justamente de ese intento por hacer en el sur de Alemania después de la Primera Guerra Mundial una república de orientación soviética rusa y fue por supuesto un fracaso porque además quienes regentaban esa república valga la expresión eran una cantidad de escritores y poetas y bohemios y por supuesto les duró la legitimidad hasta la última botella de brandy y terminó en la guerra civil contra la república de Weimar entonces me leí eso he leído mucho a Vi Barbur que el gran teórico del arte que tenía unas cosas ahí sobre Ángelo Poliziano el poeta del renacimiento que yo quería leer y por fin las pude leer y un autor que se llama Alexander Lerner Olenia que tiene una novela prodigiosa que se llama El Estandarte que Álvaro Mutis decía Álvaro Mutis que es un maestro al que yo adoro y venero y que es otro de esos pensadores y escritores conservadores incomprendidos y que provocaban con esa postura Mutis decía que esta novela El Estandarte era la mejor novela del siglo XX y yo creo que sí es una de las mejores y yo la había empezado hacía mucho tiempo no la pude terminar y esta vez volví a empezarla y ya por fin me la ¿y por qué no la pude terminar? ¿porque es una novela exigente o porque pasó algo distinto? para nada porque se me atravesó algún otro libro que eso también pasa en la vida de los lectores que aparece alguna cosa que a uno le interesa y se distrae se desvía del camino creyendo que va a volver muy rápido y puede que no estaba allí en Salmuera y solo ahorita en la cuarentena pude retomarla y de verdad que es una joya ¿qué es? ¿qué es? es la historia es una de esas novelas que hacen parte de la disolución del imperio austrohúngaro es un momento de la historia que ha tenido sobre todo una posteridad literaria que lo redime porque muchos de los mejores escritores del mundo austrohúngaro hicieron de la decadencia de su mundo una obsesión y un tema literario el último encuentro de Maray el último encuentro está Joseph Roth está Stefan Zweig toda esa legión de maestros que dan para que uno se dedicara solo a leerlos a ellos con eso tiene y este Lernet Olenia que era un austriaco pues no es tan famoso no es tan conocido y también se ocupa de ese tema y en esta novela narra la vida de un soldado del ejército austrohúngaro al que le sobreviene el fin de la guerra peleando todavía por el imperio austrohúngaro y de la noche a la mañana le dicen que ya el imperio austrohúngaro no existe y entonces a él se le acaba el mundo y se le acaban todos los valores por los cuales había entrado el ejército por los cuales peleaba y lo único que le queda es el estandarte de su regimiento que tiene el escudo imperial entonces la historia es la novela es la relación de este soldado la relación de honor y de nostalgia de este soldado con ese estandarte que él logra llevar de regreso a viena y bueno no les voy a contar el final a los lectores para no arruinarles lo que es pero es una novela muy bien escrita y con una penetración psicológica excepcional usted cómo escoge los libros que lee Juan Esteban porque en un ejercicio matemático más o menos simple si uno es un gran lector y logra vivir 70 o 80 años si acaso habrá leído 2000 libros y exagerando usted cómo escoge lo que puede leer y lo que quiere leer pues por un lado me fío mucho del azar benéfico de las librerías de viejo que hace que uno se encuentre joyas ahí sin saber muy bien qué son y otra fórmula infalible es la de las recomendaciones de los maestros de uno entonces siempre que yo leo a un escritor que me fascina que habla con entusiasmo de otro autor o de otro libro yo tengo que conseguirlo y esa es como mi carta de navegación en la lectura luego recomendaciones de amigos también y a veces circunstancias azarosas que hacen que uno se encuentre con un libro que puede resultar interesante y muchas veces esos libros responden pero las recomendaciones de los maestros son para mí el mejor derrotero ¿usted deja libros leídos por la mitad porque no es feliz leyéndolos? sí ahora pasa con los libros como pasa con la gente que siempre hay una cuestión de química y a veces uno no se conecta con el texto y mucho tiempo después por otras circunstancias termina reconciliándose y volviendo a él entonces me ha pasado pero también si el libro no me gusta y no me interesa y no me está haciendo feliz ese es el criterio fundamental en mi vida como lector si ese libro que yo tengo entre mis manos no me está haciendo feliz lo dejo de inmediato por lo que usted decía porque es que no hay tiempo para leer todo lo que uno quiere leer y que sabe que es bueno entonces para qué perder el tiempo con cosas ahí que se vuelven un suplicio ¿y regla el mundo? sí en algunos casos sí no tengo tampoco pues la edad para hacer un relector porque Mutis decía que él ya no leía sino que releía y una cantidad de admiradores de él cogieron esa frase y la volvieron como una un gesto de prestigio intelectual decir no yo no leo yo releo pero la verdad es que nosotros sí estamos en edad de merecer lecturas mi querido Espinosa entonces yo leo más que lo que releo y me encanta porque ahí hago grandes descubrimientos pero también hay libros que me encantan y a los que vuelvo siempre ¿escribe más de lo que lee o lee más de lo que escribe? no leo más de lo que escribo por suerte salvo cuando estoy escribiendo cuando ya estoy instalado en un proyecto no hay posibilidad de que yo lea cosas que se salgan de esa necesidad casi alimenticia del proyecto entonces cuando estoy escribiendo solo leo lo que tiene que ver con eso que estoy escribiendo pero cuando no estoy escribiendo me la paso desleyendo o trato de hacerlo pues ¿y ahora en qué proyecto está? si se puede saber sí pues después del libro sobre Álvaro Gómez estoy tratando de volver a una novela que me tiene muy feliz y en la que el método de trabajo ha sido distinto de las otras que he escrito porque en las otras me pasó eso que yo empezaba y no podía parar hasta que terminé el texto en este caso había empezado mi esposa me hizo una observación muy certera sobre un capítulo en el que no había mucha verosimilitud entonces eso tumbó todo el palacio de Naipes me tocó casi volver a empezar se me atravesó felizmente lo de Álvaro Gómez y ahora que ya terminé eso pues estoy tratando de volver a esa novela y pensé que en la cuarentena me iba a rendir más el tiempo escribiendo pero estoy tan contento con las lecturas atrasadas que he ido postergando las ganas de sentarme a continuar la novela y no me atormenta además no sufro por ello estoy muy contento solo leyendo por ahora bueno Esteban ya para ir terminando yo quería pedirle como una pequeña reflexión sobre cómo le parece que nos va a cambiar si es que nos va a cambiar esto que está viviendo esta generación en el país de España le pidieron a 75 pensadores periodistas escritores historiadores que escribieran tres parrafitos diciendo en su área lo que ellos pensaban que iba a cambiar estaba Pepe Mujica estaba Cisec y había otros otros tantos usted que cree que va a pasar a partir del momento en el que todo vuelva a una nueva normalidad de ese término tan frecuente ahora pues es tan difícil saberlo pero yo creo que ya se está viendo algo importante y es una reivindicación de lo público y de ciertos valores que hacen parte de lo público y que habían sido objeto de un desprestigio y de un desmonte perversos desde hacía muchas décadas entonces entender la salud como un bien público yo creo que es uno de los grandes legados y una de las grandes conclusiones que ya va dejando esto que estamos viviendo también pues como esa serie de desafueros de la vida en la que estábamos y que creíamos que eran parte de una normalidad inevitable se han puesto en cuestión porque ahora en el confinamiento pues nos damos cuenta de todo aquello que no necesitábamos y que se nos había vuelto como una obligación inconsciente ojalá eso cambiara ahí también hay una gran reflexión usted sabe con dos sectores unos que dicen que va a haber un renacimiento como lo hubo después de la peste bubónica en el siglo XIV y yo al principio tenía un poco esa percepción e insisto en que por lo menos desde el punto de vista histórico y cronológico entre el siglo XIV y el siglo XV después de la peste sí vino el renacimiento eso no quiere decir que ahora pase lo mismo y hay quienes dicen que el hombre nunca aprende nada que vamos a salir peores yo quiero creer que esto sí nos va a dejar algunas enseñanzas con respecto a ciertos hábitos que habíamos ido cultivando y que no estaban bien ojalá esos hábitos pues no se reproduzcan más y que reivindiquemos cosas que son más importantes como lo público la solidaridad ojalá ojalá sea así y ahora usted mencionaba que dos de sus hijas están en Berlín el hecho de que la señora Merkel esté al frente de las cosas lo tranquiliza por las noches es decir ¿esa es una relación que hace o...? todo el tiempo todo el tiempo y yo la aprecio y la admiro y desde hace mucho porque además pues yo paso mi vida entre a caballo entre Bogotá y Berlín por mis dos hijas que están allá entonces ese se me volvió como mi segundo país y he podido ver siempre de primera mano lo que significa tener un líder o un gobernante así como ella y en este caso resurgió porque además ella venía en un declive anodino con respecto al poder y un distanciamiento que ella misma había propiciado y ella se crece en los momentos críticos y como es una científica y como tiene semejante talante pues su gestión de este cataclismo me parece que sí es ejemplar aunque claro pues tiene errores como todos porque además aquí todos los gobiernos van a tientas dando palos de ciego pero sí me tranquiliza mucho el hecho de que en Alemania esté Angela Merkel y creo que Europa está tranquila también por ese mismo motivo sí en estos días hablaba con una periodista argentina que decía que deberíamos nominarla como presidenta del mundo y de pronto algo de razón tenía pero las elecciones las gana Trump por desgracia sí por desgracia es así aunque quiero ver qué va a pasar con esa economía en ese estado en las elecciones de noviembre Juan Esteban como siempre es un gran gusto oírlo gracias por acompañarnos lo mismo gracias a usted espero que nos podamos ver dar la mano y tomar un café de frente y que no sea a través de esta antipatía yo espero lo mismo a instancias de nuestro amigo Lleras en prólogo sí señor un placer como siempre lo mismo digo para todos los que nos acompañaron muchas gracias ojalá puedan compartir esta charla en sus redes sociales gracias a la gente del tiempo por permitir este contacto y bueno que nos sigan invitando gracias a todos chao gracias a todos chau Gracias por ver el video.